El año pasado se formalizó un convenio entre la Cámara y la Universidad impulsando la conformación de un punto de intercambio de tráfico, promoviendo la colaboración entre el sector privado, el sector público y el sector académico como una manera de acercar la conectividad a Internet a toda la población, mejorar esa conectividad, mejorar la calidad de servicio, reducir costos y también sentar las bases para proyectos colaborativos de desarrollo tecnológico que contribuyan tanto al desarrollo económico, cultural, social y educativo de la sociedad. Hoy tenemos la primera reunión con actores ya del sector privado interesados en empezar a formalizar lo que el marco prevé en buscar la articulación entre esta organización y favorecer desde el sector público, en nuestro caso desde la universidad, estos procesos de articulación de recursos en el caso de conectividad y que todo esto impacte en el desarrollo social y particularmente regional es uno de los intereses de la Universidad Nacional de Entre Ríos.